¿Qué es la maquinaria? No saben cuánto tiempo van a estar allá y ellos tienen la familia acá y es un costo ir y venir, la nafta, están durmiendo en el auto y en una reposera, o sea, esa es la realidad de ellos ahora. Entonces se les ocurrió seguir con la colecta para ver de alquilarlos un departamento, aunque sea, no sé, contratarlos unas viandas que les lleven la comida, el almuerzo, la cena, para que tengan dentro de lo mal que lo están pasando un poco más tranquilos. Ahora que terminan las clases pueden ir los otros hijos para allá, o sea, si están en un departamento, aunque sea estar un rato, porque es como que ninguno viene en un rato, se bañan, pero vienen cada tres días, cada dos días, no están descansando bien y ellos necesitan porque necesitan la fuerza para contenerlo a Carmelo. Aparte, bueno, todo indicaría que él ya está saliendo de lo que es el cuadro de peligro, entonces más que nada ahora lo van a necesitar para el último tiempo contenerlo más a él porque va a estar bien. Bien. Contanos cuántos son los bonos y dónde los podemos encontrar. Mira, los bonos cuestan 50 pesos y todos estos negocios que son, digamos, los que van a aportar en el momento del sorteo, van a tener puntos de venta. Fisura, Diuf, Guapas, Tierra de Chicos, Locos de Amor, todos van a aportar en el momento del sorteo, que es el 23 de diciembre, y todos ellos tienen puntos de venta. Y si no, en las redes sociales hay un grupo que es Todos por Carmelo y ahí también pueden preguntar por los bonos, si no, en una ferretería a la vuelta de la escuela parroquial, no recuerdo el nombre, también van a estar vendiendo ahí. Hay mucha gente que se ofreció a vender, también Alfajores del Bosque, también nos pidieron un talonario, también están vendiendo. También hicieron una alcancía, vemos, ¿no? Sí, sí, sí. La alcancía también surgió porque, bueno, mis hijos y los hijos de unos amigos, amigos de los papás de Carmelo, van al mismo colegio. Entonces, cuando se ocurrió, bueno, ¿cómo hacemos para juntar plata? Uno de los chicos dijo, ¿por qué no hacemos una alcancía, una urna y la ponemos en el cole? Porque todo el colegio, o sea, más allá de que todo Carlos Paz enteró de esto, toda la comunidad del colegio está muy pendiente. Entonces, estuvimos tres días ahí con la urna y la verdad que bastante gente colaboró también, profesores, padres de otros chicos, muchos colaboraron también. Entonces, está bueno para ayudarlos, darles una mano desde donde se pueda, para pasar lo mejor posible este mal rato que están pasando, que ojalá sea corto, que no sea tan largo como algunos dicen que se espera. Pero bueno, es para darles una mano.